La de los pueblos agrupa a un conjunto de comunidades, lo organiza a PROMIS, como antes hemos dicho, pero tiene un nexo común y es que en ella todos se sienten unidos, diversos pero unidos, por una fecha que a todos les convoca. Para la Consejería de Solidaridad y Cidadanía, para la Dirección General de Inmigración, esa colaboración entre las instituciones, esa estrecha colaboración entre Ayuntamiento de Valencia, Generalitat, Caritas, La Caixa y sobre todo y especialmente su promotor. Es un ejemplo que cuando las entidades públicas y privadas colaboran, las cosas se pueden resolver. Y con la Nación de Cidadanía, la Nación de Cidadanía, la Nación de Cidadanía, ¡Gracias! O como los pastores, o como el pesebre que lo cobija, o como los ángeles que traen la alegría del cielo, o como los reyes magos, algún personaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre la Consejería de Solidaridad y Seguridadanía, y en concreto la Dirección General de Inmigración, siempre ha vinculado y ha apoyado a todas las iniciativas, como es el caso en la integración de los nuevos valencianos. La verdad, aparte de la Asociación Promési, está desarrollando muchos proyectos, muchas actividades. La Asociación Promési ¡Gracias! 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 ¡Gracias!